La idea es como lo que fue la primera edición en el año 2017 de becas de estímulo a vocación emprendedora para estudiantes enmarcadas dentro de un proyecto de estímulo a vocación emprendedora. La intención es favorecer y apoyar a aquellos estudiantes que tienen una mirada emprendedora y una idea de llevar sus emprendimientos y comenzarlos ya dentro de la misma universidad del punto de vista cultural, social, industrial y comercial y acompañarlos en un proceso de formación a partir de su propio emprendimiento, su propia idea. En esta idea la búsqueda está en apoyar esa intención de los estudiantes con una beca de 3.000 pesos mensuales por 8 meses y a partir de eso también la posibilidad de que ellos puedan desarrollar su propio proyecto aportando un fondo de 10.000 pesos para que ese proyecto se transforme hasta en un prototipo. Entonces es como que también reforzamos la idea de no solamente un estudiante que pueda participar de un grupo de investigación, sino que pueda participar de su propia idea. ¿Cuáles fueron los resultados de la edición anterior teniendo en cuenta que marcan la base para lo que es esta nueva convocatoria? Mirá, fue muy buena la propuesta del año pasado. Hubo diversos trabajos presentados desde la creación de un museo en Berrotarán hasta Unistapic, que son aplicaciones de celular para trabajar con fotografías. Y la verdad que ha sido desde ese punto de vista muy importante la participación. Tuvimos 27 estudiantes becados. Todos participaron, todos se formaron porque la idea de esto es una idea de formación. O sea que a partir de que ellos puedan obtener una beca nosotros les exigimos que concluyan una actividad de formación de 80 horas y todos hicieron una presentación sobre lo que trabajaron. Incluso uno de los proyectos fue ganador de un programa impulsado por la provincia que se llama Emprendium y que a nosotros nos pareció sumamente importante la idea de que haya trascendido en la universidad lo que hemos hecho y lo que hemos logrado a partir de lo que hacen los propios estudiantes. ¡Gracias!